Nos encontramos con ustedes a esta hora de la tarde ya el 25 de octubre, viernes 25 de octubre desde la ciudad de Manta. Estamos acá nosotros ubicados en la avenida 4 de noviembre, pues a los lados prácticamente de la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Manta, donde ustedes pueden observar hay una persona sin vida, quien sería el custodio del fiscal Marcelo Vascones, quien también resultó herido y fue trasladado de manera inmediata hacia una casa asistencial de salud. Es lo que podemos indicarles, muy lamentable y muy triste lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido. Ustedes pueden observar por acá gran presencia de los señores militares, pues por acá se encuentran también la Policía Nacional y por supuesto el equipo especializado de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Manta. Vemos varios fiscales, entre ellos la fiscal Alexandra Bravo, por ahí también veíamos al fiscal Alfonso Vélez y otros fiscales de la ciudad de Manta. También se encuentra allá en el lugar el coronel Emerson Luna, jefe del distrito de la ciudad de Manta. También vemos a familiares, familiares de la persona que se encuentra sin vida, sería el custodio del fiscal Marcelo Vascones. Vamos a ver si nos brindan detalles por acá, pues tenemos detalles oficiales de lo que ha ocurrido. Esta es la avenida 4 de noviembre en la ciudad de Manta. Están moviendo, están haciendo a un lado, están haciendo a un lado a la prensa, es lo que podemos indicarles. Ahí ustedes pueden observar la fiscalía por acá y por supuesto nosotros nos encontramos aquí. En toda la avenida 4 de noviembre, donde se encuentra el vehículo, más adelante, más adelante, si se puede observar, en lo que podemos indicarles a ustedes, nos vamos a mover un poquito más acá, pues pensábamos que iban a brindar detalles, sin embargo, pues no ocurrió de esta manera, pues quisiéramos brindarles más detalles oficiales. Sin embargo, lo que podemos indicarles es que el custodio de uno de los fiscales de la ciudad de Manta resultó baleado y se encuentra sin vida en los exteriores prácticamente de la fiscalía de la ciudad de Manta. La Policía Nacional se encuentra en el lugar, levantando toda la información correspondiente, mientras pues el fiscal Marcelo Vascones fue trasladado en una camioneta, pudimos observar en una camioneta, de manera súper rápida, fue trasladado hacia una casa asistencial de salud. Por eso que podemos indicarles a esta hora de la tarde, muy lamentable, muy triste, lo que sucede en la ciudad de Manta. Ya están siendo colocados los marcadores balísticos cerca del cuerpo. Pues acá nos indicaban que es, pues habrían escuchado un estruendo parecido a los estruendos que escuchan. Ya las personas de la ciudad de Manta, pues muchas veces han escuchado este ruido estruendoso, esas armas largas que arrebatan vida. Toda la información oficial estará detallada más adelante. Gracias. 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 Gracias.